¿En qué año se independizó el Perú? En 1821, obvio. ¡Ah, sí que estoy aprendiendo con estos videos! ¿Y tú qué esperas? Mira este video de Así Fue y aprende más sobre la historia. Soy José Fernando de Abascal y Sousa. Pero seguramente eso ustedes ya lo sabían. Nacido en Oviedo, España, en 1743. Hola, mundito. ¿Puedes poner las imágenes de su vida? Las primeras. ¡Ah, claro! Mi carrera militar al servicio de las armas del rey. Combatí en Europa, en el Caribe y en Río de la Plata. De hecho, fui nombrado virrey en esa región. Pero los ingleses me atraparon cuando estaba camino a Buenos Aires. No creo que de eso ustedes tengan. Ah, bueno, sí tenía. Continúo con la historia, entonces. Luego de mi liberación, fui nombrado virrey del Perú. Y llegué a Lima en 1806. Hice algunas reformas que se podrían pensar ilustradas. ¿Tendrás algún ejemplo? A ver... A ver... ¡Ah, claro! Ese es un ejemplo que seguro siga hasta el día de hoy. Acabé con la costumbre de enterrar a los muertos debajo de los altares de las iglesias. Y construí un cementerio a las afueras de la capital, bajo la dirección de Matías Maestro. Así se llamó hasta la actualidad. Se los dije. Bueno, lo tenemos. Eh, pero todavía tengo más cosas que contar. Ojo, recuerdo aquella vez en que estaba en mi... ¡Oh! A Pascal investigué y de su historia me enteré. Dime compendio, ¿así fue? Sí. ¿Te gustan las cosas gratis? A mí me encantan. Y te cuento un secreto. Si le das al botón de suscríbete, vas a poder recibir contenido de Canal IP exclusivo y completamente gratis. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!